Me enamoré El paisaje del cielo De lo verde de los campos Del aire Del sueño Del hombre Que anheló Cantaba el amanecer Y me bañaba un lucero Cantaba una gran verdad Si no me besas Me muero Me enamoré Me enamoré Me enamoré La soledad La soledad La soledad Mi soledad La soledad me acompaña De noche Tu ausencia Me mata Y me hiere Lo que robamos al tiempo Tus besos Mi miedo Mi soledad La soledad La soledad Suicido La soledad